A la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, swing, 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 swing. A la derecha, 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 a la dere La niña, la niña, la misma niña La niña, la niña, la misma niña La niña, la niña, la misma niña Así, la niña, la niña, la misma niña Yo tengo una niña en casa que sea buena de verdad Yo tengo una niña en casa que sea buena de verdad Los besos que era esa niña son de pura calidad Los besos que era esa niña son de pura calidad La niña, la niña, la niña, la misma niña La niña, la niña, la misma niña Mano arriba todo el mundo, mano arriba, mano arriba, mano arriba Por ahí, por ahí, por allá, mano arriba, mano arriba Mano arriba todo el mundo, mano arriba Que se vea, que se vea Y dice, arriba la mano, arriba la mano, arriba, mano Vamos a dar palmitas, vamos a dar palmitas A nos dar palmitas ¡Eso no se oye! ¡Eso no se oye! La niña, la niña, la niña, la misma niña, oh! La niña, la niña, la mi manilla, esa, la niña, la niña, la mi manilla, la niña. La niña, la niña, la mi manilla, la mi manilla, vale, 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 vale... Man arriba, mano arriba, mano arriba. Sube, 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 sube ! Y la palpita, la palpita y... ¡Eh! 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 ¡ I quite right, I want something. Can be nah, it's 얘는 sweet. I quite right, I want something. Can be nah. treaties!